Él ya la tenía vista desde antes. Habían cruzado miradas los domingos cuando acompañaba a su mamá a misa. Ella estaba ahí, mirándolo y esperando. Él juntó coraje, se acercó y le dijo. Si es que ella quiere, por supuesto. Y usted quiere, mi hijita. Bueno, prepárese, españolito nomás, e invite. Zambita y ser. Te quiero como si fueras consuelo de todo mar. Estrellita de mi cielo donosa, rosita de mi rosa. He subido veinte cuestas, tan solo por verte a ti. He sufrido mil desaires, donosa, ¿por qué me digas que sí? Estrellita de mi cielo donosa, rosita de mi rosa. Estrellita de mi cielo donosa, rosita de mi rosa. Estrellita de mi rosa. Aquella flor de tu pelo que yo te robe al partir de penas y amarchitado donosa al verse lejos de ti. Te quiero como si fueras consuelo de todo mar. Te quiero con todo el alma y te lo digo al cantar. Estrellita de mi cielo donosa, rosita de mi rosa. Estrellita de mi rosa. Estrellita de mi rosa. Rosita de mi rosa. Estrellita de mi rosa. Estrellita de mi rosa. A la tardecita Mañana espérame entonces Hasta luego No venga con las manos vacías Muchas gracias, hasta luego La estrellita de mi cielo donosa Rosita de mi rosal La estrellita de mi cielo donosa Rosita de mi rosal Provincia de Tucumán Eleir Albornoz